muy buenas que tal bienvenidos al canal como estáis todos vamos a darle a la demo de detective 2112 bueno es un juego muy al estilo de ascen de hecho a veces parece un plagio porque fijas que hasta los colores son muy de hacen es el mismo estilo de juego con algunos cambios tiene algunas cosas novedosas algo que al menos a mí no me suena desde hacen es un indie por supuesto como te hacen también y se puede jugar con mando creo que lo vamos a jugar con mando aunque bueno yo he estado probando con teclado y se juega bastante bien de hecho se apunta muy bien nada como un ratón gente y por desgracia como podéis ver la demo está en inglés bueno os voy a contar una cosa este esta demo la tenéis en steam está en steam sin embargo a mí me han pasado una que de la demo si suena a surrealista total se ha puesto en contacto conmigo me han dado una que lo cual me ha extrañado muchísimo porque es un juego que insisto está en steam y se puede jugar y también está en inglés sin embargo me han comentado que bueno si juego la demo y os gusta y tal hay la posibilidad de que me pasen una key del juego para hacer una review vale antes de que salga el juego lo vamos a poder jugar bueno eso juego en el que no va a venir con textos en español sin embargo sí que va a venir con textos en latino es decir va a estar en español pero el español oficial no lo va a traer el español de españa para que nos entendamos de acuerdo pero sí va a traer español de hispanoamérica de acuerdo lo dicho la demostra en inglés así que vamos a darle no sé qué tan larga será así que vamos a empezar a darle perdón gente porque creo que ha abierto el navegador y no quiero que se oigan cosas raras venga vamos a darle aquí yo tengo una partida guardada porque está probando el audio y tal vamos a crear una nueva y venga esto empieza así igualas wake up ya sabe que yo de inglés lo que pasa que este juego sí sí que te marca dónde tienes que ir todo el rato vale venga vamos a probarlo con el teclado veis que se controla bastante bien tenemos el zoom vale un zoom bastante tocho además se ve bastante bien el juego y se me olvidaba es un juego gente que si os vais a la página de steam os va a poner próximamente no hay fecha pero yo os la puedo decir y este juego va a salir el 16 de enero de 2025 al menos en pc desconozco si habrá versiones de consola pero el juego va a salir el 16 de enero de 2025 vale venga no sé qué ahí está esa traducción guapa y hola no sé qué bueno fijaos que tiene efecto muy chulo la lluvia se ve el agua se ve bastante bien recordemos es un indie lata por el suelo fijaos que reaccionan si pasamos por encima sigamos por aquí drones por aquí muy cyberpunk venga tienda de armas hasta ahí llegó ahí sí que llegó venga le damos a la e venga aquí nos van a regalar una pistola vale nos van a vender pero como no podemos comprar vale esta base free eso también lo entiendo así que venga vamos a equipar vamos a elegir primero por supuesto venga ya tenemos la pipa creo venga vamos a poner la pistola vale esto sería el acceso rápido vamos a poner la granadita que no sé cómo se utiliza pero bueno bueno si será bueno pues no lo sé claro con el teclado vale el 1 o el 2 no eso es para alarma vale para apuntar vale con el botón derecho del ratón vale hay un campo de tiro aquí vale con el izquierdo pues disparamos vale recargar no sé cuál es la r nos está diciendo la r para recargar vale ya está vale que quiere que vale quiere que le dé más bueno venga ama dale más va let's go ala nos vamos vale vale la granada la Q no parece si vale vamos llamadita aceptamos por supuesto por ahí Abigail 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 que se va que se va a caer de frente Abigail bienvenido te estoy buscando vale veis siempre sale un marcador donde tenemos que ir lo cual está muy bien jajaja para los que no entendemos inglés evidentemente para los cazurros como yo venga vamos a acercar un poco el zoom venga venga que no active vale 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 no se que pone eso podemos recoger los cadáveres vale fijaos lo podemos esconder rollo metal gear pero gente nosotros también nos podemos esconder dentro de los armarios rollo metal gear vale ahora lo vais a ver vale porque aquí creo que hay uno vale de momento creo que vamos a disparar a esto porque creo que es lo que quiere que hagamos vale así que vamos a ir a por ellos vale podemos hacer podemos hacer eh ataque cuerpo a cuerpo vale me estoy liando vale vale eh no me ha dejado probarlo pero podemos hacer ataque cuando estamos cerca cuerpo a cuerpo vale fijaos que veis podemos recoger los cuerpos y esconderlos gente vale ahora si voy a dar un armario aquí aquí dentro hay uno vale lo soltamos vale hay otro tipo aquí a ver si puedo hacer el ataque cuerpo a cuerpo para que lo veáis vale fijaos mira veamos ahí está veis lo escondemos dentro nosotros nos podemos meter dentro de los armarios también para escondernos gente vale luego lo veréis mira que hay uno había un tío por aquí eh veis vale vale mola eh está guapo luego lo probaremos con el mando eh hola esto no hace nada no no los coches tampoco había un tío aquí antes mira 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 lo mielo vale vamos a acercarnos gente eh hola ha desaparecido vale ahora está aquí vale no se ha visto no vale ejecutar veis vale me estoy liando con el teclado ahí está fijaos sale una carga una barra de carga vale para ejecutarlo tarda un poquillo vale está guapo tiene cosas diferentes eh venga ahora sí ahora sí ah recogido mira te puedes esconder dentro tío te puedes esconder dentro a ver tiene sentido porque podemos hacer ejecuciones así que tiene sentido que nos podamos esconder vale a ver déjame mirar si ahora con el mando ahora estoy jugando con el mando vale voy a quitar el el puntero vale hostia lo que no se como se apunta aquí eh no me deja apuntar tío no es que no la tengo la pistola ojo 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 que me quita la pistola sin querer eh vale tampoco se puede mover la cámara uy 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 que lío oh vamos a jugar con razón jajaja si 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 eh gente he soltado la pistola porque no la tengo eh y no se que he tocado además a ver voy a desconectar el mando creo que ahora me lo esta utilizando como si fuera la cámara a ver perdonadme eh es que me esta utilizando ahora el el y ah vale los controles no se pueden tocar ahora 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 vale pero el problema es que he soltado o la he soltado o se me ha gastado puede ser no puede ser tengo la idea sea como sea no la veo vámonos vale vale completado perfecto prólogo completado perfecto perfecto prólogo completado no Abigail no tengo arma eh ala salio esto azul aquí algo he tocado con el mando eh vale correr se puede correr es aquí es aquí hola hola Abigail bienvenido Mr. Wallace very well Mr. Wallace John Wilson he 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 sleep ala salud esto es chungui chungui eh pero chungui Good morning Line, gracias Ya está, eso es lo que he tenido Good morning y gracias Hola Weapons, hombre, estaría bien Ah, estaría bien si hubiera, claro Si no hay, es un poco complicado Y slot, menos tampoco Muy, 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 muy Muy de gasto Venga, nos vamos Vale Vale, al igual no tan otro, ¿no? No, 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 no dan nada aquí, eh 2.000, tengo 2.000 Eh, oye, puedo comprar, esto es un subfusil Uy, voy a lo callar, es un sniper bien bonito Un lanzapepo, 5.000 Oye, me gusta, me gusta a mí esto, eh Vale, me gusta mucho Entonces a ver si no entiendo esto ¿Se gastan las armas? Sí, sí, ¿no? Vale Esto, ¿cómo me la equipo, tío? Que no me acuerdo Con el 1 y el 2, pero me la tengo que equipar, evidentemente ¿Cómo va esto? Me acuerdo, tío ¿Qué tecla era? La C, no La I, no, igual Ah, tampoco Vale, pero ¿qué quiere que haga ahora? Vale Eh, me tengo que equipar el arma, eh Si no, voy mal Muy mal, eh Vale, aquí tenía las granadas Y también me la han quitado, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy tocando todas las teclas, eh Para ir al menú y equiparme el arma, eh Gente Que no me acuerdo Adiós Esto con el tap Vale Oye, que al igual no me dejan, eh Y luego la salud La tengo chungui chungui, eh Vale Ah, su cueca, su panel, vale Select Vale Vale Info Start Vamos a darle Ahora, amigo Ahora sí Oye, pero Insisto ¿Por qué me han quitado La granada, tío? Si no han utilizado ¿Por qué? No, aquí no Ahora Ese Info Nah, ya está Ya, ¿no? Start You're ready 3, 2, 1 Vale Me manda a otro sitio Vale Hola, eh Detective Vision Esto es lo que he hecho antes, tío Con el tap Para detectar cosas ahí Ahí Sí, señor Ole El cable, tío El cable de corriente Claro Para abrir esto, ¿no? Open Claro Vale, vale, vale No me dejáis ir aquí, ¿no? O sí Seguramente también Te puedes agachar Lo que pasa es que yo soy un monger Oye, ¿y esto? Oye, el rollo Division, tío ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Esperadme O sea, si es como el Division Pero, ¿qué tengo que hacer aquí, tío? Ah O vale Pero Ahí Oye, ¿y eso? Porque girar la cámara como que no, no No Ahí hay un montón de enemigos, eh Ojo, eh A ver Aquí el problema es que no sé lo que tengo que hacer Tengo que darle a alguno Esto es para Ah Es la contraseña de la puerta, tío 2.106 Claro No seas monger Abrir las puertas Venga Ahora Claro Vale, vale Hostia, qué guapo, ¿no? Oye, mola esto, eh Bueno, la otra también se ha abierto, a ver Igual los puedo pillar Igual los puedo pillar O no No me ve, ¿no? Ah, es que les quiero hacer un chumba chumba Claro Aquí el problema es eso Que te ven Claro Claro Olé Olé Bueno Y eso le das, eh Joder, dime Hostia, qué matanza, tío Malo Eso sí Hostia, hostia, hostia Eh, eh, qué pasa Han aparecido aquí De la nada De bala A ver, no me puedo agachar Hostia, al revivo Oye, me van a matar, eh Por nada, eh Oye, a esto no me puedo dar Para que flote Oye, que no paran No paran, no paran, eh No paran, no paran No paran Eh Están infinitos, tío No No Eh, makeleles Pero es que me ven, tío Ah, va Espérate, espérate Espérate Que le voy a estar pensado Claro, claro Para no llamar la atención, ¿no? Esto está cerrado Vale, vale, vale Sí, sería lo suyo Ah, más mola, más mola ¿Me ven? No me ven, ¿no? Ah, espérate, espérate Igual tengo que darle ahí No Vale Uy, el tren Vale, la pregunta es ¿Por aquí me viene alguien o qué? No Vale, vale Vale, vale, vale ¿Abel? Uy, está guapo, eh Es una propuesta Un tanto diferente A ver dónde va este Ah, tiene sentido ahora Lo de matarlos Y recoger Los cadáveres Ah, va a venir este tío Me va a ver Es que va a venir este Me va a ver Ay, ahí hay Mierda Mierda Procorro Ah, pasa Cabrón No puedo entrar aquí Mierda No, tengo que estar por ahí Ya Ese de ahí no sale, ¿no? No Vale Mierda Me oye, tío Vale Cuelo Y lo meto Donde lo meto Pues aquí mismo Te tienes que poder agachar Para no hacer ruido, eh Pero es que claro Es que aquí no No te dice Los controles ni nada No Ah, coño El al Perre, tío Ya teclas, tío Vamos Ahí Bien Sí, señor Eres bueno Control Hola Open Bien Vale Oye, qué guapo, eh Es una propuesta diferente Sí, 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 sí Es mola Me gusta, eh Vale Ojo Vamos a agacharnos Tiene efectos muy chulos, eh Vale Vale, viene para acá Vale, me imagino que aquí Sí, sí, me ve, tío Y me ve, sí Me ve, me ve, me ve Me ve, me ve La voy a liar La voy a liar La voy a liar La voy a liar ¿No? Me ha caído un cofre O algo No, hombre, no puedo hacer nada Aquí, tío Vale Vale No, hombre, no puedo hacer nada Hay un conducto aquí o algo, tío. ¡Vel! ¡Ah, vale! Vale. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que irme por aquí, ¿no? Tengo que irme por aquí, tío. ¡Lel! ¡Uy, hay una torreta ahí, eh! ¡Eh! ¿La he visto? ¿La he visto? Hay una torreta acá. ¿Y cómo lo hago esto? Para que no me reviente. Ah, no parece que me vaya a atacar este tío, ¿no? William. Ahí voy, Jackass. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdona? Es que es un boss esto. ¿Perdona? Me parece que había una torreta aquí. Estaré soñando. Vale. Bien, vámona a mí esto. Tiene munición infinita, ¿eh? Sí, sí, sí. También es verdad que podía haber utilizado las granadas. ¡Hala! 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 Mr. Wallace A la oficina. Ok, Abigail. Venga, Abigail. Hombre, por lo menos no me han quitado el arma ahora. Es que no sé qué he hecho antes con el arma, tío. ¡Hala! 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 Bueno, ¿dónde vais? Jack Wilson, detective. ¿Qué no me dais, no? Of course. Thank you. 2.000 monedas cash. Muy bien. Vale. Hemos llegado hasta aquí, gente. Bueno. Oye, me ha gustado mucho la propuesta, que es estilo, pues así, con vista isométrica y tal, modo aventura-acción, pero me ha gustado mucho el rollo sigilo que le han dado. Eso sí, tienen que solucionarlo el mando porque es un despropósito bastante mal. Pero bueno, con teclado se juega bien, lo que pasa es que, claro, hay muchas teclas. Quizás para los que están acostumbrados a jugar en PC y que solo juegan en PC, no les va a resultar tan complicado porque están acostumbrados. Pero a mí se me hace pesado, porque hace mucho tiempo que no juego en PC y me imagino que te tienes que adaptar un poquito. Me ha gustado muchísimo el toque este sigiloso en el que no simplemente tienes que estar disparando y matando a lo loco. Y nos hemos dado cuenta también de que en la fase esa, en el que sí o sí tenías que ir con sigilo, pues los enemigos son infinitos. Te van saliendo precisamente porque no quieren que mates a nadie, sino que simplemente tienes que pasar sin pegar ni un solo disparo. Muy guapo lo de ese estilo Metal Gear, digo Metal Gear como muchos otros, esa gente de recoger los cadáveres y esconderlos. Entonces Splinter Cell, muchos otros, lo podemos esconder para que no los vea el enemigo y tal. Muy bien, podemos comprar armas, me imagino que luego podemos ponernos, pues como el de Asset, mejoras y tal. Equipamiento, no sé si mejorar las armas. Bueno, en fin, lo dicho, un juego que saldrá el 6 de enero de 2025, al menos para PC. Desconozco si va a salir para consolas, pero pinta muy bien. Lo vamos a tener en español, así que espero que cumplan su palabra y nos puedan dar la oportunidad de jugarlo antes de que salga. Así que espero que os haya gustado, gente. Dadle un buen like, si ven que además me apoyáis, pues más probabilidades tendré de que me den una o dos case. Porque al igual me dan otra y luego la puedo sortear, gente. Así que de vosotros depende. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos. Chao, chao.